Hola hola mis faranduleros, bienvenidos una vez más a nuestro canal Dany TV, hoy venimos a contarte las escenas que tuvieron más impacto en el capítulo 79, antes te quiero invitar para que te suscribas, nos regales tu like, nos dejes tu comentario y por supuesto no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestros vídeos. Sebastián en conversación con su hermana Marcela y Bernardo dice, siento que hoy pasamos el límite, nos faltamos el respeto, no nos tratamos como hermanos, hasta el respeto le perdimos a mamá y eso no puede pasar. Bernardo contesta, hoy me encontré en un lugar oscuro al cual no quiero volver. Marcela pregunta, pero ustedes que prefieren, que sigamos haciendo como si no pasara nada? No, ya es hora de que nos digamos las cosas en la cara, no seguir en este problema lleno de hipocresía, de indirectas no más. Sebastián dice, estoy preocupado por Paula, no va a ser tan fácil recuperarse de esta traición, porque ella no tiene la madurez para hacerlo. Marcela responde, y yo la veo en pura negación. Bernardo manifiesta, igual hay que estar con ella, entre más tiempo pase, peor se va a sentir. Marcela responde, pobrecita que ironía, las únicas relaciones que funcionan en esta familia son las que a mi mamá no le gustan. Sebastián dice, me parece increíble todo esto, no salimos de un problema cuando ya estamos metidos en otro. Marcela pregunta, ¿así de grave está lo de 12 millas? Bernardo contesta, gravísimo, es que esto puede acabar con la familia y con la empresa. Marcela pregunta, ¿por qué? ¿qué pasó? Sebastián responde, están adulterando el café. Marcela se sorprende diciendo, ¿cómo así? Sebastián responde, ¿cómo no lo sé? ¿pero quién? Sí, Marcela pregunta, ¿Iván? Bernardo contesta, así parece, con ayuda de Carlos Mario. Marcela dice, yo no puedo creer esto. Bernardo expresa, Iván no puede saber que los hermanos lo estamos investigando. Marcela pregunta, ¿mi mamá ya sabe? Sebastián responde, no, aún no sabe y no lo podrá saber hasta que sea un hecho. Bernardo dice, ¿Iván va para la cárcel sí o sí? Paula llega al gastrobar y después de pasarse de copas habla con su cuñado Leo Marcus y le dice, ¿tú sí estás enamorado de mi hermana o también estás con ella por interés? Leo Marcus contesta, por interés absolutamente. Paula, a mí de tu hermana me interesa todo, su manera de pensar, de reír, de ver el mundo. Paula dice, mi hermana debe pensar que yo soy una bruta. Leo Marcus pregunta, ¿por qué? Paula dice, yo nunca tomo buenas decisiones como ella. Leo Marcus contesta, pero no tomar buenas decisiones no te hace menos inteligente. Lo importante es aprovechar las cosas que nos da el universo, la vida y ponerle el pecho. Paula dice, ¿yo te puedo confesar algo y vos no dices nada? Leo Marcus contesta, claro, para eso somos familia. Paula dice, yo siempre le he tenido envidia a Marcela, ella siempre fue la favorita de mi papá y él lo disimulaba muy bien, porque siempre me daba rabia, porque siempre era que tan linda Marcela, que tan creativa, que cocinaba muy rico, que esto que lo otro, que Marcela se enamoró. Yo no soy ni siquiera la mitad de lo que es mi hermana. Sabes, yo en el fondo entiendo que Martín se haya enamorado de Lucrecia, porque ¿quién se va a enamorar de alguien como yo? Dejando a Lu Marcus sin palabras. Lucía le dice a Iván, te tengo malas noticias, la plata que me debes la necesito pronto, porque Sebastián y tu mamá ya me echaron de aquí. Iván contesta, ay pero sí es mejor que te vayas de esta casa, para que podamos tener un lugar donde estar tranquilos lejos de tantos líos. Lucía dice, sí me parece, pero no, antes tenemos que saldar nuestras deudas. Iván responde, nuestra deuda ya está saldada, vos no vas a abrir la boca y yo tampoco, porque si no estamos jodidos. Lucía dice, pensé que te estabas divirtiendo, pero no sabes hacer negocios, creo que no soy la única que se va a tener que ir de esta casa. Iván contesta, sí, precisamente estaba pensando en eso, yo creo que mañana recupero mi apartamento. Lucía dice, buenísimo, puedes venderlo, porque estás a nada de que te crucifiquen o te metan a la cárcel. Aunque lo que vi es que Sebastián es el gerente de 12 millas y es el único que ha estado firmando las exportaciones. Iván contesta, exactamente, pobrecito, yo tengo al acierto, los vallejos me pueden quitar el apellido, pero jamás me van a meter a la cárcel, es por eso que te conviene estar conmigo. Lucía dice, no es justo con Sebastián, sea lo que sea es inocente. Iván contesta, cuando le conviene. Él para vos y para mí siempre tiene un as bajo la manga, para ver cómo nos atacas. ¿Ya ves por qué te conviene estar de mi lado? Y comienzan a besarse. Mis paranduleros, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides suscribirte, regalarnos tu like y dejarnos tu comentario para más contenidos.